Historia que no existe, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos ya para ti, Te vemos y te acercan los traves hasta aquí, Llegó tu camiseta, te mata corazón, Los días que tú puedas, son todo lo que soy, Mi amor de la salida, me ha cantado a mi madre, Soy mucha, soy belleza, el grito que aprendí, A ti, a ti, a la madre, Mi nada más, mi nada más, a la madre, Mi nada más, mi nada más, a la madre, Historia que no existe, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos ya para ti, De lejos y de cerca, los traves hasta aquí, Tiene casi veinte años y ya está, cansado de soñar, Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad, Piensa que la alambrada solo es, un trozo de metal, Algo que nunca puede detener, sus ansias de volar, Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, Camino sin cesar detrás de la verdad, Y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción, Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó, Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar, Sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar, Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, Camino sin cesar detrás de la verdad, Y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, Camino sin cesar detrás de la verdad, Y sabré lo que es al fin la libertad. Y sabré lo que es al fin la libertad.